No necesitan al tele. ¿Y quién es? No, no digo. Aló, ¿quién habla? Alonso, soy Daniel. ¿Daniel? Dios, ¿qué haces llamándome a mi casa? No sabes que nos pueden estar escuchando. Alonso, necesito que me escuches por lo menos un minuto, hombre. Está bien, un minuto. Necesito salir de esta ciudad como sea. Mira, porque más bien no nos reunimos y hablamos de esto personalmente. No, no, no puedo. Me está buscando la policía por todos lados. Mira, Daniel, yo no te puedo ayudar. Eso sería involucrarme en esto y sería acusado de complicidad y me cierran el periódico. Alonso, yo soy inocente, hermano. Vos sos la única persona con la que puedo contar en este momento. Necesito tu ayuda, hombre. Te prometo que voy a pensar a ver qué podemos hacer. Por favor.